muy buenos días familia sorpresas caminando hoy estoy sola solita aquí esperando una combi que me lleve al aeropuerto de cuataneco y aquí esperando el desfile de los niños ay qué sorpresa wow hay todos los niños chiquititos ay qué bonito ay qué bien ay qué bonito mira qué sorpresa ay qué bonito ya está ya ok mejor que me quito de la carretera wow llegó llegó mi camioncito tengo que saludar al final es un falsa alarma no es esto entonces qué está haciendo esa era sola solita esperando de tomar el avión y para dónde hay mucho sol tengo que ir es una sorpresa bueno 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 aquí llegamos al aeropuerto y está para si huataneco a ver ya compré mi cafecito de olla unos un orden de tacos y ahorita voy a hacer pequeño desayuno si familia me compré un cafecito de olla en orden de taquitos aquí como pueden ver estoy adentro del aeropuerto esperando porque es muy temprano entonces si voy a ver qué pasa tengo hambre hay también mi vuelo que bien aquí esperando encontré el café mira hay café orgánico de un mateo creo que está riquísimo así aquí esperando el avión muchísimo muchísimo producto que se vende y aquí también hay muchísimas cosas y vendiendo toda playera bonita para hombres mujeres wow aquí estamos y creo que llegó mi vuelo guau aquí están descargando el ejifaje del vuelo precedente y después voy a subir yo que bien voy a ir yo si casi 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 si llega el momento ahorita vamos a subir y así me han dicho bonito aeropuerto viva aeropuus quien sabe el calor mucho ruido hay mucho ruido entramos 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 hay mucho fresco nos están mirando mira cuánto humos hay si para allá se ve el mar por aquí todavía no se ve nada wow aquí tenemos un surfador aquí tenemos un surfador que saluda a la playa para la próxima competición aquí estamos aquí estamos encuentro mi vecino duerme todo duerme aquí estoy mira aquí tengo mi primer taco si con su salsita y guau mira está hecho con la hoja de agave provecho a mí gracias señor en este caso hay sede de la sociedad durante el día en todos estos años ha sido capaz de cumplir con su misión promoviendo el idioma y la cultura italiana en México de objetivos que desde Roma Italia nos han transmitido es para mí un gran orgullo y un privilegio y agradezco que me hayan permitido encabezar durante estos últimos siete años a esta gran institución al lado de grandes personas para llegar al día de hoy a celebrar estos 120 años de aniversario de la sociedad grande y poder compartir con ustedes este día antes de que se debe de nada más quiero recordar encontrar en esta placa dos nombres importantes para nosotros Cesare Navarri que es el miembro del comité al cual se intitula la Cundereca y Aldo Chequeque que es el presidente al cual se intitula el auditorio dos personas muy importantes para nosotros que quedan grabadas esta noche en estas celebraciones uno, dos, tres Leo, ¿no? para que vean la sociedad Dante Alieri de México en ocasión de las celebraciones para los 120 años de su fundación a los 29 años de la inauguración del auditorio Aldo Chequetti y a los 21 años de la inauguración de la biblioteca Cesare Navarri vuelve a abrir estos espacios renovados a las comunidades de México e Italia en espíritu de compromiso agradeciendo la presencia del excelentísimo embajador de Italia, doctor Luigi De Chiara el comité en México de la sociedad Dante Alieri y su consejo directivo licenciado Antonio Pardi Flores, presidente, 17 de noviembre de 2022 aquí estamos familia, aquí estamos con toda la Dante Viva la abuelcita y tambien aquí hay muchísimos compañeros de trabajo miren que bonita qué guapas qué guapas estas mujeres miren hola dale hola y estos son nuestro ayudante porque podemos comer mira mira que están llegando wow wow aquí sale bien bonita las cosas presidentes aquí estamos con todos juntos aquí tenemos mi amiguito hola alejandro muy bien hola amigo presidente y aquí otros hola a todos hola a todos hola a todos hola y aquí falta alguien todavía falta alguien pero saludamos a nuestro amigo y aquí de la danta ligueri de ciudad de méxico saludos gracias y también aquí hay otra misita con todo eso saludos a todos aquí estamos mira qué guapo que son todo eso va y falta alguien puede ser que están al baño va a llegar la comida voy saludo mira los casa derecha las paradas y eso es como estas buenas noches giovanni cardeta trattoria palacio preparando este manjar para todos siguen disfrutando buen provecho ay qué rico qué rico vamos a comer también tenemos la oportunidad del día de hoy justamente de compartir no solamente la sede el lugar sino también unas obras muy interesantes que se pusieron y el día de ellos se inauguró la exposición sobre la última cena inspirada en la última cena de Leonardo da Vinci no es la que están no es la que están haciendo son otras que artistas mexicanos decidieron 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 hacer en conjunto un grupo de artistas mexicanos y decidieron pues colaborar con nosotros para obviamente aprovechar este lugar para exponer estas obras es al centro del universo ya no no hay una cosmogonía exterior no hay el dios más importante sino el ser humano es el centro y el ser humano es tiene 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 el dios es una obra emblemática por la tensión expresiva que tiene digamos mil millones de cosas hay que decir sobre esta obra no lo más importante es que los artistas no hay artistas que están exponiendo aquí estas obras cada uno buscó algo específico dentro de dentro de la de la última cena de Leonardo ¿no? intentando captar esa tensión emocional de la de la última de la última cena ¿no? donde hay alguien que traiciona artistas ¿no? que se se enfrentan el uno con el otro buscan buscan ¿no? que es es algo interesante es algo bueno gracias gracias si, si, si amigos ya es mañana la fiesta acabó estoy muy feliz cumpleaños feliz cumpleaños Dante Ligueris ahora un cafecito eso es una cosa muy muy importante un cafecito romerito lavanda a gusto en la ciudad de México antes de trabajar otra vez ya aquí estoy en la Dante Ligueri para que pronto pronto hay una sorpresa especial wow voy a hacer una entrevista con Dani de extranjero por el mundo que va a llegar aquí para que hacemos una entrevista mientras estoy aquí esperándolo a ver cómo es estoy bien feliz de conocerlo hoy mira con aquí estoy hola Dani hola hola estamos con lo de extranjero por el mundo ya me hice la entrevista aquí estoy saludos familia vas a vernos en extranjero por el mundo así que descubren muchas muchas muchos segretos muchos segredos esperamos que no llueve así voy caminando a ver qué pasa en la ciudad sí 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 amigos ya adivinaste correctamente estoy otra vez aquí sí me encanta el zócalo bien bonito tiene mucha muchísima energía ya es noche familia aquí en el zócalo grande limpia voy a la central autobús del norte para tomar un camión que me llevan a diego y emmy mañana estoy allá y es hora y más en autobús buenas noches buenas noches familia nos vemos besito bye no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.